Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Siguiendo con estos videos de pastores evangélicos que hay personas que no les gusta, inclusive hay católicos que me escriben y me dicen esto a mí que me evangeliza. Pues yo te digo algo. Yo tengo un deber de anunciar el evangelio, pero también tengo un deber de denunciar a estos charlatanes. ¿Por qué? Porque tristemente hay muchas personas que son presas de estos charlatanes, de estos estafadores. Personas generalmente vulnerables, personas generalmente humildes, pobres, personas que están desesperadas y están buscando una salida. Y quizás por no tener una buena formación van a parar a estos lugares. Entonces sí, es mi deber mostrarlo, es mi deber denunciarlo, es mi deber advertir que nada de estas cosas provienen de Dios. Así que les voy a mostrar este video, pues las personas sensibles lo pueden saltar, pero es necesario ver lo vulgar y lo bochornoso que pueden llegar a ser estas sectas protestantes. Veamos el video. Ahí anda la mundana buscando prestobarba para resurarse el sapo, lo mismo la cristiana, ahí anda también buscando la prestobarba para resurarse los dos cachetes del sapo, desgraciada, maldita. Que no te cortas un pedazo de gamba, desgraciada, para que respetes a Dios, basura. Aquí dice la escritura que se convierta a ellos, a nosotros y no nosotros a ellos. En la palabra de Dios a que nos amonesta, pues. Bendito Dios, allá anda la desgraciada. En la sala maldita, pintándote el pelo, haciéndose maquillaje, arrancándote las cejas. Bueno, al ver esto yo saco dos tipos de reflexiones, tristeza y preocupación. Tristeza porque, wow, digo, ¿cómo se ha ido deformando la fe por estas sectas protestantes que cada día abren una nueva? Y obviamente es la división de la división de la división y eso se transforma en la deformación de la deformación de la deformación y llegamos a esta vulgaridad. Entonces es una tristeza que en nombre de Cristo, en nombre de Dios, estas personas humillen así a las mujeres, sus mujeres, sus madres, sus niñas. O sea, no me imagino una niña criándose en este ambiente sectario, en este ambiente tóxico, en este ambiente que de Dios no tiene absolutamente nada. Sabemos que allí habita el espíritu del mal, que tiene esas personas confundidas, que tiene esas personas cegadas y que tristemente llevan a otras a la perdición, ciegos guiando. O sea, imagínate, imagínate lo triste de todo esto. Dios santo y preocupación. ¿Por qué? Porque esto cada día lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta prepararse, porque la gente quiere show, porque la gente... Obviamente estos son negocios y los desalmados vieron que lo pueden hacer, que pueden manipular, que pueden estafar. Entonces, pues cada día vamos a ver estas sectas en cada esquina. Entonces, es nuestro deber, es tu deber prepararte, formarte para cuando tengas un familiar, un conocido que está a punto de caer o que caiga, pues realmente tú le hables del Dios verdadero. Tú le hables sobre los padres de la iglesia y tú le hables de que nada de esas cosas son de la Biblia, que nada de esas cosas son de Dios, que nada de esas cosas son de la tradición cristiana. Ahora, hoy en día necesitamos estar más unidos en oración, en formación, porque yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Cada día vemos cosas espantosas que hacen en nombre de Dios. Entonces, de verdad, yo no puedo entender cómo alguien que pues estuvo dentro, por ejemplo, los que estuvieron dentro de la Santa Iglesia Católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, vayan a parar alguna de estas sectas. Y eso ocurre, y vuelvo y repito, y lo voy a seguir diciendo, por no formarnos, católico, ignorante, futuro protestante. Pero esto te lo estoy diciendo a ti, que estás viendo este video porque te quieres formar. Si ya tú tienes allí, en una de estas sectas, algún familiar, un amigo, un hermano, un hijo, no le vas a estar diciendo católico, ignorante, futuro protestante, no. No, predícale el evangelio de verdad, con amor. Estas cosas realmente a mí me ponen muy mal porque yo digo, wow, o sea, cómo la gente puede caer en esto. Entonces, hay que estar alerta, hay que anunciar, pero sobre todo también hay que denunciar a estos payasos, a estos estafadores, para que las personas no caigan más en sus garras y se les acabe el negocio. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Ahí anda la mundana, buscando prestobarba, para resurarse el sapo, lo mismo la cristiana. Ahí anda también, buscando la prestobarba, para resurarse, los dos cachetes del sapo, desgraciada, maldita. Que no te cortas un pedazo de gamba, desgraciada, para que respetes a Dios, basura. Aquí dice la escritura que se convierta, ellos, a nosotros, y no nosotros a ellos. Es la palabra de Dios. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.